Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar del Butimaxil, también conocido como Dicloxacilina. Si te interesa saber para qué se utiliza y cómo tomarlo, este video te ayudará. El Butimaxil es un antibiótico que combate infecciones causadas por bacterias. Los médicos lo suelen recetar para tratar infecciones en la piel, el sistema respiratorio o las vías urinarias. Resulta muy efectivo contra bacterias como los estafilococos y estreptococos. ¿Y cómo funciona exactamente? La Dicloxacilina impide que las bacterias formen su pared celular, lo que las destruye. En pocas palabras, frena el crecimiento y la multiplicación de las bacterias. Ahora, hablemos de cómo tomar el Butimaxil correctamente. La dosis, tanto la inicial como las siguientes, dependerá de la gravedad de la infección y lo que te indique el médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Lo normal es tomarlo cada 6 horas con un vaso de agua. Es muy importante que no te saltes ninguna dosis para que el tratamiento funcione. Como cualquier medicamento, el Butimaxil puede tener efectos secundarios. Algunos de los más comunes son malestar estomacal, diarrea y reacciones alérgicas. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algún efecto negativo, avisa a tu médico de inmediato. Además, evita tomar alcohol mientras estés con el tratamiento y asegúrate de completarlo, aunque te sientas mejor antes de acabarlo. En resumen, el Butimaxil es un antibiótico potente y efectivo si se toma de la forma correcta. Sigue siempre las instrucciones de tu médico y no dudes en consultar cualquier problema que tengas. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.